Ahora todo ha cambiado y aunque he madurado, aún recuerdo todos los momentos de mi infancia, donde guardo un gran lugar para mis profesores, los cuales me enseñaron a apreciar la belleza de la vida. Cada uno con sus propios consejos me ayudaron a ser más grandes. Mi profesora de matemáticas me enseñó a sumar sueños, a restar el miedo, a multiplicar sonrisas y a dividir decepciones. La profesora de naturales me dijo una vez que nada es imposible, que en ti debes creer. El de idiomas me enseñó a traducir mis sueños al lenguaje de la vida. La de religión me predicó fe en mí mismo y me animó a creer en mis posibilidades. Mi profesor de lengua me ofreció el lápiz para escribir mi futuro. Con él aprendí a leer los sentimientos de los demás y a analizar cada momento vivido. El profesor de teatro me demostró cómo interpretar otro papel cuando el mundo real me ahoga y quiero oír de él. Mi profesor de sociales alimentó mis ganas de conocer el mundo. Me ayudó a luchar por conquistar el universo, a ganar mis propias batallas. El de música a sentir el latido de mi corazón, a marcar el ritmo de mi vida. El de la autoescuela me enseñó que no hay caminos intransitables. Solo viajeros cobordes. El profesor de educación física me enseñó a superar los obstáculos y conseguir llegar hasta la meta. Mi profesora de plástica me enseñó a esculpir y a enderezar la vida de forma diferente, coloreándola de verde esperanza. Por último, la profesora de la vida me ayudó a comprender que lo importante no es la nota, sino el saber que tropezar no significa perder, tan solo aprender a levantarse. Hoy en día todavía recuerdo estas sabias palabras de mis profesores que tanto me han ayudado a lo largo de los años y lo seguirán haciendo mientras viva. ¡Suscríbete al canal!